La concejal de Régimen Interior y Seguridad María Jesús Gil de Muro, acompañada por la presidenta de Protección Civil de Arnedo, Nuria Pérez Aladros, y por dos miembros más de este colectivo, han presentado el nuevo equipo motorizado con el que cuenta a partir de ahora este colectivo y que se suma al equipo material con el que ya contaba. Protección Civil ya contaba con dos motos en desuso que ahora han sido puestas a punto y se ha adquirido la indumentaria completa para su uso, lo que ha supuesto una inversión de 1.200 euros. Desde la agrupación de Protección Civil vieron la necesidad de poner en marcha estos equipos, contando con la respuesta positiva del equipo de gobierno que decidió satisfacer la demanda. A partir de ahora este nuevo servicio motorizado mejorará la disposición y participación del grupo en diversas actividades del municipio, como marchas y pruebas deportivas, así como en acciones de rescate que deban realizarse eventualmente. Gracias. 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 Gracias.